Ahora es más bien Ataca al Félix Que dice el profesor parceiro Así salió prensado, escufrido Es cierto, es más Ese tema salió en el mismo Lomplay prensado del disco La Pistola El Rey Rocha lo llevó A la emisora, yo sé que era usted Tranquilo, tranquilo Lo puso en plato Excludivo O con la papera del Félix Que va a dar mucho que hablar Este disco Pongan, ponganle orejas Mis papones lenguas To sing the song Feel free To dance alone Feel free To sing the song Feel free To dance alone To dance alone Veanlo hablando mal del Félix Y bailando con el Félix Ellos saben que tenemos música buena Y no se la pueden perder Porque únicamente se escucha aquí En el Gran Félix En el Gran Félix 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 Y bailando con el Félix El Gran Félix Esta es otra terapia que solo podrán disfrutar Cuando el feliz te está sonando Terapias como esta son difíciles de conseguir Mejor dicho, altura para el campesino Mejor dicho, altura para el campesino Mejor digo, altura para el tiempo Aquí, Nascida, el Gran Félix, el Poder Mundial de la Rocha y todo Manacosta. Aquí, Nascida, el Poder Mundial de la Rocha y todo Manacosta. Aquí, Nascida, el Poder Mundial de la Rocha y todo Manacosta. Aquí, Nascida, el Poder Mundial de la Rocha y todo Manacosta. En la selva, hay un rechazo, el León. Edwin León, tu tormento musical y los demás me tienen que respetar y hasta más. Aquí, Nascida, el Poder Mundial de la Rocha y todo Manacosta. El Poder Mundial de la Rocha y todo Manacosta. Está pendiente a este disco, La Propia Cuchara. Deja, mi compadre Félix, se los recomiendo. No estás hablando mucho porque yo lo tengo de Balso Bajo. Tú no estás viendo que yo tengo el original. Quédate quieto. Tú sabes que tu papi está aquí. Tú sabes que yo tengo de Balso Bajo. Acepteo que te vienen dando. Ahora, ahora, acepteo lo que hiciera porque yo tengo demasiado. Demuéstramelo aquí, demuéstramelo. Acepteo lo que hiciera porque yo tengo demasiado. Tú sabes que ese es mío. Tú sabes que la cuchara es tu otra cabeza. Un saludo muy cordial a mi compadre Víctor en la Candelaria. Y a mi compadre Ramoncito que se está escuchando este programa. Debe estar muerto de la risa. Y a mi compadre Ramoncito que se está escuchando este programa. Y a mi compadre Ramoncito. ¡Avacan! ¡Avacan de no! ¡Avacan! 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 ¡Gracias! 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 Disco elegante ¡Atención Colombia! ¡Aquí! ¡Suega! ¡El feliz! ¡El feliz! ¡Cierto! ¡Lo máximo! ¡Sí! ¡Súper! 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 ¡Vacila! 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 ¡Gosa! ¡Esperrújate! ¡Es la nueva imagen! ¡Suelto! ¡En Chile! Chivel, 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 Chivel. A Reibanzagua, a Zubel, 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 Zubel. Aquí está, aquí está, tal como lo querías, tal como lo soñaste, en el estadero de los viernes, el profesor Román. Chivel, 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 Chivel. Aquí está, tal como lo querías, tal como lo soñaste, el máximo logro de la tecnología, en el venidero del concierto, la batalla de la batalla. Chivel, 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 Chivel.